hola amiguetes hoy tenemos paquetito como veis aquí esto es uno de los paquetes que me pedí para mi cumpleaños y viene de granada así que más o menos ya podréis adivinar lo que es un momentito y lo saco a ver que lo estoy abriendo es que es un paquete muy grande y no cae dentro de cámara entonces vamos a ver qué es lo que viene por aquí por aquí ya está y ahora esto que viene por aquí vale bueno voy a dejar esto por aquí papeles de burbuja papelito de burbuja más papelito de burbuja cachos de revistas más cachitos de revistas más cachos de revista cachos de revista y bueno a ver vamos a ir sacando cositas y os enseño quitamos la caja de en medio coño me ha mandado hasta el catálogo de juguetes jajaja bueno pues aquí lo tenéis la base de oil for map for map perdón más cuatro aromillas a ver qué nos manda esta gente en este pedido anda mira el de fresa el de mango el de naranja y el de almendra dulce que bueno bueno pues este es el aroma mail de esta mañana mañana tendréis otro venga hasta luego